Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, contamos con la presencia de la Protectora de Animales de Sunchales y por supuesto si ustedes recorren y muestran las imágenes, contamos con Stan, en donde ellos dan la información y las actividades que ellos realizan durante todo el año. Ahí están de comida, de bebida y ellos en cada uno de los stands tienen una actividad diferente. Así que el espacio para la información es muy importante porque uno trata no solamente de celebrar el Día del Animal, sino también de educar, de dar instrucciones, comentarios como para que el animal hoy esté dentro de nuestra familia como un integrante más. ¿Qué pasó con las escuelas? ¿Cómo fue la convocatoria? Bueno, las escuelas ya tenemos que agradecerles porque en la semana que ha pasado, desde la iniciativa, desde la municipalidad y de las direcciones de todas las escuelas primarias, nivel inicial y secundario, convocaron a la posibilidad de que las donaciones, desde la familia, desde el niño, desde la casa han traído lo que pudieron aportar para que después el día viernes, viernes 29, al juntar todas las donaciones que pudieron reunir, fueron después llevadas a la protectora de animales y por supuesto que así comenzó este festejo desde ayer a hoy en donde estamos todos muy contentos porque para terminar hoy vamos a tener un show musical, de diversión, de un espectáculo infantil, entonces reunimos todos, familias, niños y animales, ¿qué más? Sí, la verdad que estamos muy contentos, toda la protectora, por la movilización que hubo esta semana, desde las escuelas, desde el municipio, los medios de comunicación en general, fue una actividad muy difundida y a la que mucha gente se sumó con colaboración de todo tipo, desde donaciones, los comercios que participaron con regalos para el sorteo, la municipalidad en lo que es la difusión, fueron a todos los medios a ayudarnos a difundir este día que es tan importante para nosotros, bueno, por un lado para la difusión de las adopciones, que sea un día de, digamos, de recordar la importancia de las mascotas de nuestra vida, como compañía, digamos, el amor que ellos nos dan y que se sumen a adoptar perritos tanto del predio como los que tenemos en hogares de tránsito en la ciudad, por eso trajimos cachorritos y trajimos adultos también. Y también, bueno, una forma de recaudar fondos para seguir cumpliendo con nuestros objetivos, por eso estamos organizando la venta de tortas y venta de numeritos para el sorteo. Y además le están de información, como bien dijo, porque es muy importante para, digamos, que toda la comunidad sepa los beneficios de la castración, que es lo fundamental para evitar la sobrepoblación animal. Y también, bueno, los horarios para sacar turnos, campañas de socios, digamos, funes que abarcan distintas materias, pero que nos ayudan, bueno, que la gente conozca toda la actividad que se realiza, desde el municipio y desde la protectora. ¿Cuántos animales existen hoy en el predio ubicados sobre Ruta 80S? Hay 150 aproximadamente, pero es un número que varía, por ejemplo, dimos dos perritos la semana pasada y ayer llevaron dos más, o sea, gente de la ciudad. Entonces es un número que nos cuesta disminuir, siempre como que se estabiliza o va en aumento. Por eso, bueno, estamos destacando la importancia de adoptar para en algún momento cerrar ese refugio, que no es nada lindo, los animales no tienen contacto constante con las personas, y la idea es cerrarlo y trabajar preventivamente en la ciudad para evitar los accidentes, evitar las mordeduras, poder atender más también a los problemas de la gente y dedicarnos solamente a los que están acá en la calle y que podamos encontrar en un lugarcito. Desde el gobierno local se está trabajando fuertemente en la tenencia responsable de mascotas. ¿Cuántas castraciones aproximadas realizan por mes? Aproximadamente son unas 100 castraciones por mes las que se realizan, con la aspiración ahora, junto con la protectora siempre, de hacer castraciones en los barrios para mejorar el índice anual de castraciones, porque sin duda, como decía Liana, ese es el camino, ¿no es cierto?, las adopciones y la castración de los animales existentes, con el objetivo, si se quiere ambicioso, de no tener más un predio donde estén hacinados los animales y donde tengamos que tenerlos cerrados, ¿no es cierto? Así que esto, si seguimos a este ritmo, lo podemos conseguir, pero necesitamos el compromiso de todos, por supuesto. Desde el municipio acompañamos a la protectora, que es la verdad el ejemplo, son quienes ponen el trabajo, el compromiso, y seguimos también las sugerencias de ellos en este sentido, que nos parece que es el camino correcto, ¿no? Grupo Meridiano, te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.